Esta es una insignia que Cerebro te pidió realizar para los profes Entonces el archivo pdf que les llega lo pueden imprimir, pueden escoger el nombre de la impresora que ustedes tienen Pueden ir a las propiedades y colocar tamaño carta que es el tamaño que vamos a usar acá Le dan aceptar Y después le dan en ajustar o tamaño real, como quieran Igual todas las indicaciones son según la impresora que tengan Después la mandan a imprimir y empieza ella a salir por la impresora Por favor imprímala en una cartulina, un papel grueso, puede ser opalina o cartulina mayor a 140 gramos Entonces después de que la impriman vamos a empezar a recortar los bordes Como ven para que no queden los espacios en blanco Se cortan los cuatro bordes Y después iniciamos a recortar por las partes donde está la línea completa Entonces cortan por la línea completa con una regla de bisturí Recortar con mucho cuidado cada una de las líneas Por favor no cortar las líneas que están punteadas Aunque todas no quedaron bien indicadas Pero aquí en el video pueden ver cuáles se recortan Y cuáles se van a doblar Esta del personaje de cerebrote Quedó punteada pero es una línea para recortar también con el bisturí No recortar la parte de los pies Solo la forma del personaje Finalmente se dobla Para que el personaje quede paradito Y empezamos a doblar por la parte donde vienen las líneas punteadas Acá nos faltó recortar la bolita Le hacemos el espacio de la bolita Y seguimos doblando por las líneas punteadas Finalmente lo que hacemos es acomodar el papel Para que ella misma se tenga Y ya está